El Folclor y Algo Más, conducido y producido por Carlos Rodríguez, el folclorista de Venezuela en Italia. Un programa alegre y dinámico donde apoyamos el folclor venezolano y gran parte de sus intérpretes. El Folclor y Algo Más, Carlos Rodríguez, el folclorista de Venezuela en Italia. Muy buenos días, Venezuela. Muy buenas tardes, Italia. Juan Isaguirre, Arias El Torito. Bienvenido al Folclor y Algo Más. Los micrófonos de Folclor y Algo Más son totalmente tuyos para que me des unos buenos días. Bueno, buenos días, mi gente aquí en Venezuela. Feliz tarde a ti allá en Italia. Un abrazo para ti y para producir. Bueno, Juan Isaguirre, vamos a partir del principio. ¿A quién te autoriza? ¿De dónde viene ese nombre artístico, El Torito? ¿Por qué te autodominas? ¿O quién te lo hace interpretar? Bueno, yo al empezar, cuando empecé a cantar, yo cantaba mucho una canción de Miguelito que se llama El Toro Más Pitador. Y un día, yo ensayando con mis músicos, surgió Al Maraquero, que lleva por nombres y su abuelo. Que me empezó a decir, eh, es vale torito. Después, a partir de ahí, me empezaron a llamar. Y cuando me presentaba el tarima, ya me llamaban por ese foro. Bueno, déjame decirte que te luces. Cuéntame, Juan Isaguirre, sus inicios, porque ya lo vimos que ha sido un niño festivalero, por decirlo así. Ha tenido grandes participaciones en festivales. Se me acuerda, El Torito, a partir de, hasta terminar el programa, te voy a llamar El Torito. Bueno, este, ¿cuál fue su primera vez que se subió a Tarima? ¿Con quién la comparte? ¿Y cuál fue su primera canción? Bueno, la primera vez que yo canté fue en Talento de Corazón Infantil Municipal. Canté la canción del maestro Enés Perdomo, que lleva por título Motivos y Anel. Bueno, entonces, ¿me podrías regalar un pedazo de la interpretación de esa primera que te sube a la tarima? Sereno, ya estás más relajado, tienes más experiencia. Y, por supuesto, perfeccionado las cosas que pudieron haber salido mal esa vez. Hay un pequeño problema, porque esa canción yo la canté una sola vez y no la canto más. Eso se llama trampa, pero bueno, vamos a aceptártela. Hagamos una cosa, regálame una de las primeras canciones que cantaste, de las primeras interpretaciones que has hecho. Bueno, la primera canción que yo canté en otro festival, se llama Ya no sé qué por algo, que la canté en la voz estudiantil. Patrón, busqué otro mensual, ya no sé qué por algo, mañana me voy de lazo. Y no me lo tome a mal, le agradezco lo especial, que fue conmigo en su trato. Ya tengo un hallazgato, patrón bajo su mandato, ahí me queda un capital, finiquitame el contrato, que eso me sirve llevar y me dispense el mal rato. Le pondré freno y gozar, a mi Rusia para un lato, le dispondré en su dorsal, mi silla de campeonato y sin punto cardinal, me marcharé de inmediato. Torito, ¿cómo estás? Aquí estábamos, compañero. Bueno, ya Luis Colmenares es amigo mío, ya no me va a demandar. Ya, ya estoy de acuerdo con él. Mira, cuéntame, primero, antes que se te olvide, Juan, el Torito, ¿dónde podemos ubicar tus plataformas, tus redes, dónde podemos seguir tu trabajo? Bueno, en Instagram, arroba, Juan Díaz Aiza, TikTok igual, Juan Díaz Aiza, y en Facebook, Juan Isaguirre. ¿Y YouTube? Juan Díaz Aiza. Bueno, otra, voy a ser imparcial en este momento. Juan Isaguirre, el Torito, cuando se sube en la tarima a una presentación, ¿cuál es la canción que más lo llena, más lo emociona cantar? Porque ve que el público se la pide, que el público la repite, que el público, a través de plataformas, ha visto que más perspectiva tiene. Esta que dice así. Esta es cayendo y corriendo, una vez. Tiempo de agua que te cuaja hacia la inmensa llanura, pones a mi pensamiento a soñar en la espesura, con el viejo caserío, con mi gente y mi montura, y mis dos viejos del alma, yo los tengo en las alturas. Miro clarito a papá, con su mediana estatura, nunca nos abandonó. Fueran verdes o maduras, no sé de dónde sacó tanto amor pa' sus criaturas. Mi madrecita querida, cómo extraño su ternura, hoy sólo el recuerdo atroz doblega mi envergadura de su carita dormida bajando a la sepultura. Tiempo de agua en la llanura. Bueno, por eso y más eres mi torito. ¿Cuál es la canción que está encaminada, que está en grabación, en que está a futuro, mediano, corto plazo? Yo ahorita no tengo pienso de grabar, porque como ando en festivales, y en los festivales, muy pocos festivales pueden cantar niños o artistas que hayan grabado, que eso se llama novel. Por eso que no he grabado. Pero una canción que estoy ensayando, inédita, de la autoría del maestro Eber Herrera. Dice algo así, es un carnaval. Espérate un momentito, espérate un momentito antes que me la cante. Los micrófonos, el folclore, algo más, son todos tuyos para que me dejes un mensaje de despedida y te despidas de tu público. Y después si te me despides a la llanera, cantándome esa canción del maestro Eber. Bueno, para que aquellos niños que cantan, que están empezando en este mundo de la música, tengan constancia y perseverancia. Si se caen, párense con más fuerza y si le dicen que no, bueno, sigan más para adelante todavía. Como dice el dicho, cuando una puerta se cierra, se abren diez. Mille. Yo todavía fui más sutil. Adelante, mi Torito. Voy a cantar este, que es el inédito y después voy a cantar otro pedazo de una canción. Adelante. Ok. Este carnaval dice así. Arpa viaja roncadora, trinar de cuerdas sonora, de nuevo nos encontramos. Permíteme con mi verso volver a darte la mano y hacer unas nuevas líneas de la historia que llevamos. Quizás por mi cortedad no es mucho lo que contamos, pero en este corto tiempo en donde nos presentamos, llevamos la casta pura de las esencias del llano. Con mi canto bajitico como pasto en el verano, como pasto en el verano, con mi canto bajitico, apenas voy empezando, pero así me identifico. Me crié cantando pasajes que yo yo soy lamentaditos y con este carnaval sigo destrozando mitos, mitos que algunos fundaron siendo yo un pijoterito, si el apoyo de mis padres era en vano el sacrificio, pero con Dios de Baquiano voy pisando en este sitio, gozando de los aplausos que le brindan al Torito. Bueno, y con este pasaje me despido. Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo, ni por cien monedas de oro, porque con él le he tumbado, porque con él le he tumbado en la manca muchos toros. Con él me hice goleador, ay, goleador, y hasta cuando me enamoro. Mi amada se ve muy linda, montada sobre su lomo, y como él me corresponde, yo también le correspondo. Ese caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos. Muchas gracias, Carlos. Mil bendiciones. Dios te bendiga. Torito, Los Ángeles te protege, que sigas en ese camino, en ese amor por nuestro folclor. ¡Suscríbete al canal!